Por fin volvió la telenovela del pueblo, por fin volvió Leonardo el jugador del pueblo. He estado una semana un poquito fuera, he estado una semana de viajes, de trabajo, de todo. No he podido hacer directo, pero ya estamos de vuelta. Como ya te he dicho, este no es mi trabajo. Me implica mucho esfuerzo hacer directos, sacar horas, sacar de todo para editar, para hacerte a ti feliz, hermano, para entretenerte. Valora, por favor, este vídeo. ¿Y cómo lo puedes valorar? Dale a like y suscríbete, por favor. Estamos a punto de los 90K, no queda nada para los 100K. Valora los esfuerzos que hago, man. Llevo una semana trabajando entero y aquí he vuelto otra vez para ti, para que tengas tu telenovela favorita como siempre. Dicho esto, vamos a por el consejo del día. Si estás en Bolivia y te gusta hacer mucho el surf, por favor, siempre, 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 ponte un hilito atado a la pierna o a la mano de la tabla. Si vas a hacer surf en Bolivia, siempre con precaución y con mucho cuidado. Ese es mi consejo de hoy. Por cierto, creo que esta semana, o como mucho la siguiente, este modo carrera va a desaparecer. It's in the game. Así que, por favor, apóyalo mucho. Si lo apoyáis demasiado y lo apoyáis de una manera increíble, me pienso seguir con algunos capítulos más, pero yo creo que esta semana, después de que juguemos el Mundial con Argentina, Leonardo podría colgar las botas. Hasta que salga el FIFA 24, haremos otros juegos, jugaremos a otras cosas, pero si no apoyáis esta serie, si este vídeo no llega a 2.500 likes y a 20.000 visualizaciones, yo creo que después del Mundial retiro a Leonardo. De ti depende. Y dale a like y suscríbete. Suscríbete, 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 coño, por favor. Vamos allá. Como le evita que el Dortmund doble su ventaja. ¿Cómo que doble su ventaja? ¿De qué estamos hablando? Hemos terminado la temporada hace nada, ¿no? Hemos terminado la temporada, ¿vale? Estamos forrados de dinero. Leonardo ahora mismo tiene 46 millones y medio de euros. Igual se viene un Leonardo DT. Y con ese dinero, dime a qué equipo te gustaría que comprase Leonardo y qué modo carrera te molaría que hiciese Leonardo como DT. A mí se me ocurre de primeras que el próximo modo carrera, en cuanto se retire Leonardo, sea un modo carrera managero DT en River o Boca. River o Boca arruinados, arruinados, completamente arruinados. Echamos a toda la plantilla y tenemos en 4 años o 5, como mucho, 5 temporadas, ganarle a Libertadores con puros canteranos. ¿Cómo lo veis? Pues dale a like y suscríbete para no perderlo, porque se puede venir. Que dirijas al Marino y les ha ganado el Mundial de Clubes. Entonces, una cosa es la ficción y otra cosa es una película que no te la firma ni Marvel. Vale, chicos, así es como hemos terminado la temporada con Leonardo. Hemos quedado segundos en la Bundesliga, ronda 3 de una copa que no tengo ni idea de cuál es. ¿Por qué? Porque no la hemos llegado a jugar, porque Leonardo llegó a mitad de temporada. La Bayern Liga no la hemos conseguido ganar, pero esta temporada vamos a por la Bayern Liga de sobra. Y hemos ganado la Champions. Espectacular. Me piro a Arabia ahora. ¿Con qué tenemos? ¿25 años? Tiene 25 años. O bueno, cuidado con el Valladolid. Hacemos un modo carrera con el Valladolid. Con puros canteranos, ganando la Champions en 5 años. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Si lo apoyan, lo hago. Vamos a entrenar. Primer entrenamiento de la nueva temporada. Este año es año de Mundial. Y a ver si nos dan el balón de hielo, chicos. Yo ya he perdido la esperanza en el balón de hielo. Ya he asumido que Leonardo va a ser jugador de pueblo, de gente, no de títulos, sino que se va a ganar el corazón de los aficionados, que eso al final es más importante. Pero un baloncito de hielo. Y ganando un Mundial este año, sería god ya para este modo carrera, eh. Continuamos. A ver qué hay. Bueno, chicos. Comienza el torneito de verano. Ya comienzan los amistosos. Nos toca contra el K.Blasters. A ver qué equipo se nos ha quedado. Lautaro, Martínez, 88. Adeyemi, Pellegrini, Meyer. Nos cambiamos a extremo derecho. Como extremo derecho, igual funcionamos mejor. Y que meta a Xavi Simons en el medio. Y nosotros de extremo derecho. Se nos quedaría un equipo bastante compensado ya en todo, eh. Bueno, pero pienso. ¿Qué clase de jugador es K.P.? Le estáis viendo al extremo derecho del Kerala Blasters, tío. Pero ¿dónde es este equipo? ¿Qué os pasa con este equipo de mierda? Aparta, perro, que llega Leonardo. Es un balón horroroso. Pero bueno, que podemos llegar, eh. Asistencia. Ya está. Leonardo hace de lo difícil algo ordinario, algo normal. Es que como medio centro somos más completos y tenemos 94 de media por el cambio de posición, eh. Yo estoy de acuerdo con que ya deberíamos aguantar de medio centro. Porque luego al final tenemos 94 de media. Estamos ya hechos como medio centro. Deberíamos de cambiar todas las habilidades. E igual como extremo estamos solo en 90 de media. Pero como medio centro, 94 de media es una auténtica barbaridad, chicos. No creo, ¿verdad, Leonardo? Le pegué duro, eh. Le pegamos duro. ¡El señor de la noche! Leonardo está loco, tío. Es que este tío está loco. Creo que es el mejor modo carrera. O el mejor jugador que me ha salido en un modo carrera, eh. Fuera de coñas. Me mola más que el padre este modo carrera. ¡Toma de Jimmy! Asistencia de Leonardo. Segunda asistencia del partido. Y gol de Leonardo también. 3-0. Este jugador es espectacular. Es indomable. Es indomable. Mira que pase. ¡Pum! Simplemenchi. O fútbol. Coca-Cola. Va a pedir cambio por respeto al rival. De momento no le voy a cambiar el pelo. Le cambiaré pelo y botas para partidos especiales. Nos han entrevistado, pibes. Vamos a jugar este partidito. Le pondrías bigote a Leonardo. Ya tiene bigote, Leonardo. Hacemos el Villarreal así de amarillo, eh. Le falta un poquito de flow o de negro a la del Borussia. La del año pasado del Borussia estaba guapísima. Hostia, a la Fiorez nos la merendamos, eh. Un poquito de... ¡Eh! ¡Claro! ¡Claro! Lo va a hacer, chicos. Lo va a hacer. Lo va a hacer, tío. Leonardo va a marcar su primer gol de falta de toda la carrera. No confía a nadie, tío. ¡Ay, Sunami en Bolivia! Mucho ánimo para todos los seguidores bolivianos que están afectados por el Sunami, chicos. Después de esta temporada se viene el Mundial. Jugaremos el Mundial. Y dependiendo del apoyo que le hayáis dado a los vídeos hasta el Mundial, me pienso si retirarme en Boca, en Argentina o en algún lado y ganar otra Libertadores más. O si ya colgar la botas definitivamente con el segundo Mundial, chicos, eh. ¡Toma, Lautaro! ¡Vaya pase! ¡Le he dado a Lautaro y qué gol, tío! ¡Conexión argentina, chicos! Asistencia de Locos de Leonardo y una definición 4K HDR de Lautaro Martínez. ¡Naraná, naraná, naraná, naraná! ¡Uy, cómo llegues, pa! ¡Ya presiono yo, ya presiono yo! ¡Uh! ¡Tira! ¿Este portero qué? ¿Este portero qué? ¿Qué pasa con este portero? ¡Se la marcó Lautaro, chicos! ¡Lautaro se la ha marcado! ¡Partidazo de Lautaro! Quedan 10 segundos. El que salga tiene que hacerlo perfecto estos 10 segundos. Un abrazo a Meyer que va a jugar 10 segundos. Ahora, Meyer, todo tuyo este partido. Define, chaval. Disfruta. Tienen ataque cubo de delantero. Sigue el cabra este y, bueno, la mierda de equipo que tenían antes también. Voy a celebrar. Voy a celebrar los goles. Me la pela, eh. Voy a celebrar los goles. ¿Volverías a Liverpool? Yo creo que de Europa no. Ya me quedaría en el Borussia para morir en el Borussia, eh. ¿Cómo olvidar a mi hombre Ronaldinho Gaucho jugando en el Nápoles? ¡Toma, Lautaro! ¿Cómo te veo estos pases, Lautaro, tío? ¿Cómo te veo, eh? ¿Cómo te veo, Lautaro? Es una combinación como un Xavi y ni esta, ¿sabes? ¡Penal! Es que soy el más listo de la clase. El más listo del instituto. No voy ni a clase. Yo le doy clases al profesor. Celebro o no celebro, banda. Celebro o no celebro, banda. Celebro o no celebro. No celebro. Lo hice adrede. Lo hice adrede. Lo hice adrede. Lo hice adrede. Por respeto al Napoli. Lo hice adrede. En la misma jugada Fallo un penal y le doy a un palo Vuestra tarde que tal, la mía una mierda Vamos mal, cuidado eh Cuidado, cuidado Cuidado el Nápoles, cuidado el Nápoles Me lo celebra, me lo celebra Cubo Me lo celebra en la cara Cubo Que hace Cubo en el Nápoles Es que no lo entiendo, nada, otra vez Al suelo Leonardo y aquí no pasa nada Ni se arbitra nada, dale Arbitro, pita mano Que lo ha parado con la mano Esto ya no se puede marcar goles ¿Os acordáis de todos los goles que marcábamos con el exterior? Ya no se puede tío Yo creo que se ha prendido ya la máquina, la jugada Y ha dicho, se acabó Venga, 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 por favor No nos puede ganar el Nápoles, ese equipo chico Yo lo hice grande al Nápoles ¡Dámela! ¡Buena! Protege, ahí Leonardo por favor Ahí Leonardo las vacaciones Qué mal te han sentado, pibe Qué mal le han sentado las vacaciones a Leonardo Estoy cansado de salir de noche Y ver siempre los mismos palos ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Lautaro! Cuando quiere entrar, entra Ahora sí ¡Ay, Leonardo! ¡Ay, Leonardo! Gol para Blue El pajarito del man Pero, pero el Leonardo ¡Ay, Leonardo! Qué disgustos, tío Solo disgustos Pero cómo, qué haces celebrando así Si se, si, si Si, si Si estoy en la B ¿Qué ha sido lo de Leonardo? Seguimos, seguimos lesionados, tío ¿Qué pasa? Parece que es el hombro, ¿verdad? ¡Leonardo, pibe! Pero si le has dado tú encima Yo creo que no va a ser mucho esto Sinceramente O sea, sigo jugando Porque es que literal no fue nada Creo que se nos va a quitar ahora, ¿eh? ¡Toma, Lautaro! Pasecito, pasecito, pasecito Haz lo tuyo, Lautaro Golazo Ahora, un momento contra Leonardo literalmente asfixiado, ¿eh? Pero vea, Lautaro Mira que pase de Leonardo para Lautaro Lautaro solo delante del portero Asistencia, Leonardo ¡Uy, qué golazo de Lautaro! ¡Qué golazo de Lautaro! 3-1, pibes 3-1, pibes Ahora sí que sí voy a pedir cambio Ahora sí que sí voy a pedir cambio Porque ahora ya hemos solucionado un poco el partido Leonardo se sigue doliendo Y vamos a pedir el cambio ahora, ¿eh? Ya tenemos un poquito del partido solucionado Ya no nos van a empatar Entonces es momento de pedir cambio Ahora sí que sí 5-1 Sirvió Sirvió El esfuerzo de Ronaldo sirvió A ver, ¿qué tenemos de lesión? No será nada, será un golpecito 4 días Eso no es nada, mira Hombro Golpe en el hombro Y por golpe en el hombro ya parece que nos han matado 3 días, 2 días, 1 día Ya estamos full equip Vamos a por la Supercopa de Europa Podremos ganar un título Que no ha ganado en la historia El Borussia Dortmund Historia, chicos, ¿eh? Si ganamos esto contra el Leche Lo tenemos Pero vamos Pibes Supercopa de Europa Sería la Segunda o tercera Que podemos ganar con Leonardo Vamos a por ella Samu, ¿me das un consejo ahora que me voy a entrenar al fútbol? Sí, pibe Es el último siempre en llegar al vestuario Eso le gusta mucho al entrenador Si tienes que estar a las 9 para entrenar 9 y cuarto Eres el jugador estrella Llega el último Para que lo sepan Ahí Que eres la estrella Al entrenador todo lo que te diga Tú haz siempre lo contrario Tienes que ser protagonista Tienes que ser el mejor del equipo No se la pases nunca a los compañeros Y sobre todo Tienes que ser el último que llegue Al vestuario Y el primero que se vaya del partido En cuanto vayas perdiendo En cuanto te metan un gol o dos Y vayas perdiendo Pide cambio Porque tú no te mereces hacer el ridículo, man Eso es estar comprometido con el equipo Ese es mi consejito Y así te va a ir muy bien Y vas a ser Cristiano Ronaldo Eterno Leonardo, tío A ver el centro ¿Cómo lo pones? No era malo Vaya pase, chaval Fútbol Coca-Cola Literal Literal El pase no sé quién lo ha dado desde el medio Pero ha sido escandaloso ese pase Podría haber sido perfectamente mío Uh, tienen a un colorado Si tienen a un colorado en el equipo van a perder Es la ley Pum Mano 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 Bien pitadita, árbitro Bien pitadita ¿Será este el primer gol de falta de Leonardo? Por favor Macho Es que no se puede No se puede Mira qué clase de Leonardo Ha dado en la cruceta Es que ha dado en la cruceta, tío Pásamela, huevón Pásamela, huevón Que estaba solo Se me niegan los goles, tío Estamos mufados en esta, eh Me han echado maldición Callando bocas Callando bocas ¿Dónde está? ¿Dónde está el que dice que se me niegan los goles? Al servicio del gol siempre, pa Al servicio del pueblo y del gol Aquí está Leonardo Jugadita clásica de 10 De dar la pelota Descargan Y entro yo Como cuchillo en mantequilla Pim, pam Con la derecha Mis botitas de oro Además de Adidas Y a seguir Toma Claro Como un toro Como iba ya, eh Como un toro Acabamos mufa, chicos Oficialmente Mufado Oficialmente Maldición peruana En nuestro pie derecho Chicos No podemos hacer nada Es una brujería Es una brujería Hay chamanes Ahora mismo Con una foto de Leonardo Dada a la vuelta Que no le paran De hacer brujería Y de tirar cosas Menos mal Que somos superiores A cualquier brujería Menos mal Menos mal Porque es que Si no, no me lo creo Tendríamos que haber Llamado a un exorcista O algo Para resucitarnos Chicos Pero menos mal Que somos mayores Que cualquier mufa Tenía que haberse la pasado Ahí a Deyemi Que me la estaba pidiendo Abajo Pero bueno Que voy a hacer Chicos No pasa nada Campeones De la supercopa Disfruten De otro título más De sin duda Una excepcional carrera Que nos falta ganar El Esland Y poquito más Bueno El balón de hielo No lo hemos ganado Pero si Está más cerca De ganar un Esland Que un balón de hielo La verdad Doblete Supercopa de Europa Y Champions League Pero la gente dirá Que Leonardo está acabado Eso es lo que dice la gente Otro título más Para Leonardo Esa es la realidad Pura Champions Es que somos pura Europa Somos pura Europa Ligas y tal Bueno Eso nos puede complicar Pero en Europa Somos infalibles Este año Objetivo Salir campeones De todo Con el Borussia Y que me den el balón de hielo Empieza la Bayern Liga Voy a por todos Red Bull Lipstick Voy a jugar Contra el Red Bull Lipstick Bebiéndome un Monster Viene La Borussia Liga A partir de ahora Se acabó el Bayern Descanse en paz El Bayern de Múnich Va Leonardo Va 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 Todas las miradas Puestas en este hombre Que puede Ser el peor enemigo Del Bayern Para esta temporada Bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Leonardo Vete a tomar por culo De verdad No me puedes hacer Esa jugada Y luego una va a ser Ina simple y sencilla Tirármela así de mal Leonardo Tío Por favor Leonardo Tío No se puede No se puede No se puede De verdad No podemos hacer Todo eso Y luego fallar Lo más fácil No se por qué La árbitra Siempre que nos Arbitra La árbitra Nos pita penales En contra Siempre 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 Es así Es así Ultra comprada Esta man Esta doña Está siempre Ultra comprada La mejor jugada De la historia Yo creo que Ni top 10 De las peores Que hemos hecho Hasta luego Pibe Hasta luego Pibe Hasta luego Pibe Fuiste domado Fuiste domado Era buena Era buena Era buena Vale 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 me gusta Me gusta Ahora sí Va Confío No te creo Chicos Pidan un deseo Por favor Pidan un deseo Por favor Dame repetición Espérate un minuto 84 kilómetros Por hora Mira que bajada Tío Ahora sí La carrera de Leonardo Está completa Típica falta De Cristiano Ronaldo Típica falta De Cristiano Ronaldo No exagero No exagero Pibes Típica falta De Cristiano Ronaldo Mi mejor gol Ni de coña Pero es típica falta De Cristiano Ronaldo Que fuera de juego Que fuera de juego Porque somos bobos Que fuera de juego Porque somos bobos Tío Pero era buena jugada Era buena jugada Cómo nos movemos Cómo nos movemos De mal Iba a decir de bien Pero no Uh duro Leonardo Cancherito Leonardo Me parece bien Me parece bien Que de vez en cuando Leonardo Saca a pasear Un poquito la pierna ¿Cómo? Literal No fue para tanto No fue para tanto De verdad Eso es roja Os parece roja De verdad 3-2 Es que está compradísima La árbitra Tío Compradísima Cuando nos arbitra La árbitra No hay manera De ganar No hay manera De ganar De verdad 3-2 Me ha dado un palito El entrenador Merecido Merecido El palo Pero chicos De verdad Es la segunda roja En toda mi carrera La segunda roja En toda mi carrera No hay por donde Cogerlo Simulación rápida 3-1 Vale Contra el Jorge Veintzin Jugador sucio Por dos rojas Ni de coña Tío Y salimos de suplentes Contra el Gladbach Salimos de suplentes Pero bueno Vamos a ser desequilibrantes Jugamos como Leonardo El mundial es este año El mundial es este año Vayan preparándose Porque el mundial Se puede venir Se puede venir La quinta de Argentina Este año Podríamos igualar A Brasil Con mundiales Prepárense Hostia El único gol Que me falta Es De 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 córner Olímpico Leonardo Tío Vienes fresquísimo No me la creo De verdad Que es que no me la creo No me la creo Estamos Nos han hecho brujería Este año No se que pasa Es que es imposible Es imposible De verdad Es imposible Es imposible Tienen una foto mía Dada la vuelta Y hay cuatro chamanes Todo el día De verdad Hablando cosas Que no entendemos En una lengua muerta Quemándome todo el rato Y tirándome cera Encima de la foto Tío Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo Llevo cuatro palos En tres partidos ¿Cómo es posible Este suceso? ¿Cómo es posible Este suceso? No lo entiendo Leonardo Rompe la maldición Rompe la maldición Leonardo Es que es imposible Va a ser imposible Penal Por favor Dime que puedo meter De penal Ah Y no lo tiro yo Perfecto Más para la maldición Más para la maldición Creo que son Creo que me está haciendo Me está haciendo Brujería Chicos La asociación Del mar de Bolivia Que se han cansado Ya del chiste Y pura brujería Me están haciendo Revienta la pelota Leonardo Vamos Vamos A tomar por culo La maldición Pero debería de llevar Ya triplete Hacktrick debería de llevar Entre el que he fallado El penalti Que debería de haber tirado Y este hacktrick Pero chicos Molestamos Nos están haciendo maldición Déjame a mi man Déjame a mi man Déjame 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 Menos mal Que hemos conseguido Meter antes Porque si no Nos habrían empatado En el 84 Que esto ya me lo conozco yo Roja A mi A mi la jornada pasada Roja Por una entrada Que era menos fea Que esta Mira Pa Me la devuelves Y yo desde aquí Me tiro Tremenda folla seca De Cristiano Ronaldo ¿Qué opinas? Corner Me sirve ¿Por qué siempre se aguevan Contra esos equipos chicos Y la Champions Se gana caminando? No lo sé Es que pecho friamos Siempre contra estos equipos Tío Y luego la Champions Jugamos como Como el Barça De Pep Guardiola De verdad No lo entiendo Bueno chicos 1-3 Que al final Es lo que realmente importa Tenemos 6 puntos En 3 partidos Poquito a poco La Bayern Liga No se gana en un día Avanzamos ahora Último día de mercado Dalot Podría venir Del Real Madrid Al Borussia Cuidado porque sería Un lateral derecho Bastante interesante Para ganar ya De una vez La Bayern Liga Mateus Fernández Al Real Valladolid Del Parma ¿Va a haber algún Movimiento más Del Borussia? Por favor Directivos del Borussia Gasten plata Tenemos que ganar Este año Sí o sí La Bayern Liga Por favor Hagan lo posible Nada chicos Los directivos No se han gastado Ni un duro Va a estar complicada La Bayern Liga Pero yo aquí Tranquilos Si gano el Mundial Me retiro Si gano el Mundial Me retiro No tengo ofertas Porque no estoy En transferibles Ahí salimos En la bombonera Somos completamente invisibles Consigue al menos Un gol o asistencia Para adentro No Miren Pibes Tengo Brazalete de capitán Ahora sí que sí Somos el mejor jugador De Argentina Si tengo bigote Ya ¿Cómo quieres que me ponga bigote? Ya tengo bigotazo Mira 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 Por favor Leonardo Capitán de Argentina Épico Vamos perdiendo Contra Holanda Un buen capitán Remontaría esto O por lo menos Lo empataría ¿Qué hace el peluca? He dicho Un buen capitán No que lo seamos Qué palos me dan siempre Qué palos me dan siempre Tío Duro 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 Y cuidado que no ha terminado el partido No ha terminado el partido No ha terminado el partido Dejen trabajar a Leonardo de capitán y de MC En la selección argentina Creo que se va a venir el quinto mundial El agua de Cristiano Ronaldo estáis obligados a beberla Es el único agua que os permito beber que no sea salada del mar de Bolivia ¿Qué haces? Uy que pase de Leonardo No me lo creo eh No me la creo No No Leonardo Ay chaval Qué empate habría sido Es que me estoy yendo ya del campo yo creo eh Me estoy yendo ya del campo automáticamente O no me va a decir nada el árbitro Fue balón eh Pero qué falta ha pitado Pero qué ha pitado ahí tío Pero si era roja y suspensión de toda la temporada para este jugador tío Y me pita la falta allí ¿Qué ha pasado tío? O sea pero si era una roja Pero 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 de sacarme de la selección argentina escalón y todo ya eh De violencia Y pita la falta allí De nada Argentina eh De nada chicos De nada Imagínate que ahora empatamos A ver no porque se termina el partido Pero tú imagínate Que nos lo hacen a nosotros ¿Sabes? Que vamos perdiendo lo que sea Y que nos hacen esa entrada y no le sacan roja Imagínatelo Solo imagínatelo El fútbol champán que sería eso Era cárcel Es que era cárcel Hemos comprado los árbitros tío Nos han nos han faltado que nos pitasen algún penalti para Argentina Pero estábamos en modo Qatar chicos Simplemente Era una roja Es que este partido no podría ni jugarlo de verdad O sea Tendría que haber entrado la FIFA literal a mi casa con el FBI Y secuestrar a mi y secuestrarme a mi y matarme Simplemente Simplemente fútbol comprado Este partido sí que lo hemos comprado bien Al árbitro ya le ha llegado la transferencia bancaria chicos eh Me lo ha confirmado Scaloni Entonces este partido lo vamos a tener que ganar Y además está afirmado que Leonardo marque un gol Entonces confíen porque Leonardo va a marcar gol en este partido Porque la transferencia bancaria le ha llegado perfectamente al jugador Eso ni de coña Eh árbitro eso roja Eso roja árbitro Estás perdonando la violencia Yo no lo haría Jamás entraría así a un compañero No me quito braza de Scaloni me parece eh Por la entrada del anterior partido Somos capaces de lo mejor y de lo peor chicos Simplemente Leonardo Galicia Tiene hipotermia el chat ya de tanto frío eh Está el chat con hipotermia No puede ser que de esos pases dentro del área solos Y que no sean capaces de rematar estos maulas eh Pero estos maulas son mis maulas Con estos maulas voy a ganar un mundial Háganme caso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya tengo fama de jugador peligroso eh Cuando haga las entradas ya el resto de compañeros se quitan No hemos conseguido ganar A los países humildes Que son los bajos No sé yo como pinta el mundial eh Pero de momento tengo mis dudas Tenemos que olvidarlo de la selección contra el Augsburgo Simple, sencillo Tenemos que derrotar a este equipucho Sí, 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 sí Hemos vuelto Ahora sí Señor de la noche A su servicio señorita Aprovecha el bug Aprovecha el bug No sé qué coño ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Leonardo Puro sexo Dos goles en 13 minutos Mano Esta es mi tía Antonia Respeto a mi tía Antonia Si es rubia es mi tía Antonia Y siempre me va a pitar bien Y voy a meter yo este gol Y va a ser de pan en quita Para los pipitos de la grada Ahí la llevan Pavos El pelado chicos Me la paró Higuaín de portero Buah pibe Que pase te di Justicia Justicia para Leonardo Sí, 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 sí Señorita Este bailecito tan fresco Del señor de la noche Para usted Para mi doña favorita Vamos a bailar en horizontal Respeto a este equipo chico Irá el resultado 6-1 Champions Mi competición La competición de Leonardo Tiene 4 Champions Respeto a este jugador Estamos a una Champions De tener la misma Champions Que el bicho Si ganamos esta Champions Tenemos la misma Champions Que Cristiano Ronaldo Y jugamos contra el United Madre mía El Olympique de Marsella Bueno, a ver Asequible Pero Borussia Dortmund Manchester United Olympique de Marsella Y Rangers Vamos a jugar este partidito Humildad Humildad y fútbol Para reventar a este Manchester United Efectivamente Toma Mira que pase Mira que pase Te he dejado solo El primero Este año Vamos a volar en la Champions Chicos Este año Vamos a volar en la Champions A sus órdenes Señorita El señor de la noche Está aquí para servirla Nos separamos De la hija de Klopp Pero hemos tenido Muchas más aventuras No se preocupen Decíamos que no metía de cabeza Aquí lo tenéis Otro más Otro más Otro más Otro más Oye Un poco bluff El Manchester United ¿O qué? Le estamos domando Bastante easy La verdad Ay El otro día Me puse malo Chicos Literal Estuve muy malo Probé el Crotolamo Y me sentó fatal Me sentó fatal El Crotolamo Peor que este gol Me ha sentado El Crotolamo Yo se lo recomiendo Que lo prueben El Crotolamo Está muy guapo ¡Pum! Samu Galicia Papá de DJ Mario Papá de DJ Mario Pero a mí no me ve Tanta gente Papá DJ Si ves esto algún día Te quiero mucho perro Pero soy mejor que tú Y de coña Pero bueno Aquí estamos Marcando golazos ¿Tú qué tal? Debería hacer otro modo carrera Chicos O me voy a mear ¿Qué hago? Joder Cómo me entran Tío Soy el enemigo Número uno De la Champions ¿O qué pasa? Gol churrero Del Manchester United Pero bueno Debería hacer otro modo carrera Chicos 3-2 3-2 A mamar El Manchester United A callar Hack trick De Leonardo Hack trick De Leonardo Leonardo Debuta en la UCL Pero bueno Estamos flipando Pero si Leonardo Es el papá de la UCL 0-1 En el 53 Hemos bajado un poco El rendimiento Y el entrenador Nos está dejando De suplentes Pero bueno Yo confío en este equipo Yo no me voy a ir Del Borussia Hasta que Me gane La Bayern Liga De verdad ¿Por qué me pasa Esto tíos? ¿Pero por qué me pasa? De verdad Vamos al resultado No aguanto Lo de tener los menús Ahí en el medio Tío 0-2 Hostia Que vamos estos Tío Es que es una vergüenza Esto eh Bueno El Bayern va cuarto Cuidadito A ver ¿Quién va líder En la Bayern Liga? El Leipzig 15 puntos Nosotros 12 Pero tenemos Un partido menos Uh Si ganamos este partido Nos podemos poner líderes Boca contra Nacional de Uruguay 0-0 Se juega en Argentina Pasa a Boca Sin ninguna duda eh Sé que Boca Me habéis comentado Que no está muy bien Y tal Pero pasa a Boca Y yo pecheando En la Bundesliga Tío Es que no No puede ser De otra manera eh Algún día voy a reaccionar A todas las hinchadas argentinas No solo a la de Racing Y decidiré Cual es la mejor Aparte de este golazo ¡Leonardo! Empatando el partido Que nos puede poner líderes Banda Vamos a por más Buena Leonardo Jugamos por bandita Esa es Es buenísima Es una cosa maravillosa Posible este suceso Leonardo No creo Leonardo Creo en Dios Creo en Dios Chicos Cuántos palos Llevamos ya Por favor Cuántos palos Llevamos ya Por favor Va por favor Es la última Es la última Si metemos en esta jugada Podemos dormir líderes Pasé para nadie De Lautaro Te ve Uh Leonardo No te creo Vamos No Samu Samu Y a Pesci Tío Ceros Es que Si hubiésemos ganado Seríamos los primeros Bueno no 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 Porque ganó el Frankfurt Iríamos segundos Recuerda que los empates Son los que te hacen perder La liga Ya tío Pero es que no puedo hacer otra cosa Entrenamos Venga Va contra el Rangers Jugamos contra el Leonardo Mañana tengo lección oral De hidrografía Y relieves de América Latina Y aquí sigo viendo directo Pues increíble man Te va a ir muy bien Y mi pecho Que opinas de este glaciar Creo que debería de Hacer otro modo carrera Chicos E irme a mear También Pero seguro que me he ido a mear O no me he ido a mear Campeones Leonardo Es una orden Es una orden Leónaldo Pasecito Lautaro Estoy en fuera de juego O no estoy en fuera de juego Conexión Argentina Chicos La conexión Argentina Leónaldo Lautaro Cuando nos dejan La doble L Es letal Es letal De verdad Creía que era fuera de juego Ahí Menos mal que Arbitra mi tío Paco Pero aquí Bueno El gol más fácil De la carrera Le he dado Toma Lautaro Hijo Marca los que quieras Marca los que quieras Ya te doy yo todas las asistencias Lautaro Doble L Volvió la doble L Chicos Lautaro Leónaldo El día que marque una chilena de espaldas a portería Ese día será El día No sé qué día será Pero será el día Efectivamente Como su propio nombre indica El día será el día Mientras tanto Solo Pepos Matea 17 o 18 espectadores Yo creo con ese disparo Toma Otra asistencia Otra asistencia Tres asistencias He dado Chicos Tres asistencias Luego a mí no me dan Ni un pase decente Pero aquí estamos Y luego la Bundesliga Nos mean en la boca Porque somos así Luego la Bundesliga No le ganamos ni a vuestro equipo de barrio A ver si marco un gol Y le damos al resultado ya Pero me gustaría marcar un golito en Champions Que luego al final Todo suma para el balón de hielo Portero la caga Portero la caga Portero la caga Portero me domó Domadita al portero Por ir de chulo Doña Al servicio El señor de la noche De todos sus servicios Sin necesidades que disponga El señor de la noche A su servicio Doña Ahora sí Irá el resultado 0-5 Al Rangers Respeto al Rangers Al Rangers de Texas El equipo de los Chuck Norris Respeto Y man of the match Normal Tres asistencias Un gol Pues qué quieres Contra Noruega y Finlandia Otra vez con Argentina Vale Bayer Liga Trece Trece Catorce Quince Dieciséis A ver A ver A ver A ver El Frankfurt No ha jugado todavía Bueno Bueno Si pincha el Frankfurt Somos líderes Yo creo Pero bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Lo vamos a ir dejando por aquí Ando un poco cansado Estos días de la semana pasada Ya lo sabéis Lo vamos a ir dejando por aquí Que no se te olvide de dar al like Y suscribirte Si no estás suscrito Y ya está Sé muy feliz hermano Mañana Otra vez Aquí en la plataforma morada Vamos a estar dándole Sé muy feliz Chao Adiós chicos Mañana nos vemos otra vez Vale Chao